Hola que tal seguidores de www.caquetanoticias.com agradezco a matar a las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias mucha atención que acaba de culminar el comité de COVID-19 en el despacho del señor gobernador del departamento de Caquetá Arnulfo Gasca donde tomaron las siguientes determinaciones como lo es un solo dígito de pico y cédula y también el horario de atención al comercio será de 6 de la mañana a 6 de la tarde entre semana fin de semana será de 6 de la mañana a 8 de la noche y todos los días inicia precisamente el toque de queda de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana así lo dio a conocer el gobernador del departamento de Caquetá Arnulfo Gasca Trujillo Bueno, muy buenas tardes caqueteñas y caqueteños hoy los saludo desde el despacho de la gobernación del departamento de Caquetá efectivamente en el día de hoy se ha llevado a cabo la reunión del comité de COVID-19 para tomar algunas decisiones en lo que tiene que ver con el nuevo decreto que se emitirá a partir del 15 de julio hasta el 31 de julio como lo ha emitido Presidencia de la República este decreto lleva algunas variaciones como es el alargue dígito de las 4 hasta las 6 de la tarde toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana se ha querido o se ha acordado esto con los comerciantes y con las diferentes personas que asisten a este comité de la policía del ejército con el fin de minimizar un poco de la propagación del COVID-19 y los comerciantes pues han estado de acuerdo pese a que son los más afectados pero también han estado de acuerdo porque no queremos que el departamento nos siga infectando de una manera aberrante entonces es como lo más que tiene el decreto que se da un solo dígito como fue el pasado pero se alarga hasta las 6 de la tarde y toque de queda a las 8 de la noche lo que ha sido muy tajante con la policía con el ejército y también quiero decirle a los señores alcaldes que tomemos medidas para esta situación que nos está presentando el departamento y que ojalá independientemente de que ellos tengan la llave de la gradualidad cada uno en su territorio ojalá se acojan a este decreto y yo los invito a los 16 alcaldes del departamento del Caquetá de que se acojan a este decreto para que todos trabajemos en equipo en unidad y hagamos de este departamento un departamento sano de COVID-19 Puntualmente con un dígito como pico y cédula ¿cuál sería entonces el horario con este nuevo decreto? El horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde los fines de semana iría hasta las 8 de la noche sábado, domingo y lunes festivos ese es el horario que tiene toque de queda a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana también hemos dialogado con la policía y el ejército donde les he pedido que nos ayuden a hacer los controles en las vías, en las entradas y salidas de cada uno de los municipios y a los comerciantes se les ha dicho y se les ha pedido el control de que a su negocio no puede entrar la persona sino que tenga el pico y cédula si no tiene pico y cédula y la policía o el ejército llega a encontrar a alguien en cualquier negocio será cerrado mínimo 15 días de esta manera haremos cumplir el decreto que saldrá en el día de mañana o tan pronto sea aprobado por el Ministerio del Interior Al igual el gobernador del departamento del Caquetá Arnulfo Gasca Trujillo debe conocer que este nuevo decreto se aplicará en los 16 municipios del departamento del Caquetá Deben de acogerse los 16 alcaldes del departamento del Caquetá deben de acogerse este decreto para que trabajemos en equipo para que todos velemos por la gente de nuestro departamento y protejamos la vida y la salud de cada uno de los caquetes El mandatario departamental debe conocer precisamente que el ejército nacional ayudará precisamente a controlar estas nuevas medidas para evitar que se prolongue el COVID-19 en el departamento Así es le hemos pedido al ejército al coronel Gómez al general Herrera al coronel Selemín que nos ayuden a controlar en los sectores urbanos y rurales que no permitamos y esto lo quiero decir también para los alcaldes de cada uno de los territorios que no permitamos ninguna clase de eventos ni juegas de gallos ni cumpleaños en absolutamente nada porque será responsabilidad de ellos si permiten una gallera si permiten una fiesta de cumpleaños de 15 o cualquiera que sea ninguna reunión que exceda a más de 10 personas El gobernador también recordó que el gobierno nacional se había comprometido al inicio de la pandemia del COVID-19 en enviar unos ventiladores para la UCI del departamento El gobierno nacional nos ofreció 16 ventiladores hace más de 3 meses desde que inició esta pandemia y es la fecha que aún no ha llegado ningún ventilador lo que hoy le solicito de una manera especial al gobierno nacional de que nos apoye con estos 16 ventiladores y lo que sea necesario y lo que más pueda para combatir esta pandemia esta pandemia del COVID-19 Este nuevo decreto ya se envió al Ministerio del Interior y se espera su aprobación para hacerlo cumplir en todo el territorio caqueteño Soy yo Martínez informando con la Cámara de Patrimurcia para Caquetá Noticias Noticias Destacadas